Bueno, hoy por suerte y gracias a Dios podemos tener la presencia de todos los bancos de alimentos del país. Vinieron los directores ejecutivos y parte del staff de cada fundación en cada lugar del país. Hoy nos pudimos encontrar acá con un lineamiento de trabajo para reforzar más aún todo lo que estamos haciendo por los beneficiarios. Miguel, contanos cuáles son los beneficios de esta modificación de la ley donal que promulgó ayer el gobierno nacional. Bueno, buenos días. Te agradezco. La realidad es que nosotros creemos que hay un impacto muy importante. Por un lado hemos tomado estado público, hay una campaña de difusión de los bancos de alimentos desde el momento que se instala el tema de la ley donal. El impacto concreto es que hay una liberación, digamos, del donante o del fabricante. Se establece la cadena de valor o la participación ante un hecho no deseado, se busca de establecer quién es el responsable de esa donación. Nosotros como Fundación Banco de Alimentos no entregamos a personas físicas, sino entregamos a instituciones las cuales tienen algunas 150 beneficiarios, otras tienen 300, otras tienen 40. Ellos son los que están en realidad con el contacto más profundo y ahí sí estamos viendo que están aumentando las cantidades. Probablemente sea por el formato que tengan, pero es posible que en los comedores estén asistiendo más personas si la pobreza está en crecimiento. Si bien hoy vos lo ves al depósito con mucha mercadería, nosotros no tenemos la tranquilidad mensual de que los alimentos nos llegan. Son donaciones que nosotros recibimos. Entonces, bueno, pero tratamos en base a lo que viene sucediendo y a que el empresariado tucumano pueda tener un poco más de sensibilidad para poder llegar mejor también a estos beneficiarios. ¿Quiénes pueden colaborar? A la Fundación pueden colaborar todo el mundo, o sea, desde una persona que tiene alimentos que quiera donar, puede llegarse como voluntariado, si en realidad no tiene alimentos ni dinero como para llegar, puede llegarse como voluntario, que para nosotros es tan importante como la mercadería o el dinero, que existan los voluntarios para poder trabajar toda esta mercadería que se ve acá.